Grupo Super Clásico Pirulino se pegó una borrachera En la casa de Manuel el pregunton Pirulino se pegó una borrachera En la casa de Manuel el pregunton En el patio de la casa había una perra Que le rotó el único pantalón En el patio de la casa había una perra Que le rotó el único pantalón Pirulín, pinpón, pirulín, pinpón En la única camisa y el único pantalón La única camisa y el único pantalón Pirulino se pegó una borrachera En la casa de Manuel le preguntó Pirulino se pegó una borrachera En la casa de Manuel le preguntó En el patio de la casa vi una perra Que le rotó el único patalón Pirulino 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 piruló Pirulín, pirulín, pirulín La única camisa y el único patalón Pirulín, 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 pirulín La única camisa y el único patalón Música 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 Música